Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Hola, chicas. ¿Qué pasa? Hola. Nada mucho. Tú ya te estás quejando de... ¿Pues? ¿Pues? No le haces suficiente a su andación esos días. Pienso que él no me lo escucha más. Yo estoy diciendo que no se escucha más. Necesito ver al baño. Puedo ver. ¿Cuándo deja de quedarse de mi que hizo el rato? No sé. Ella hace esto todo por su vez. Tienes que romper. ¿Qué es gracioso? Nada. Decidiva una broma. Oh, lo siento. Tengo que ir a Lucas. Miro Dios. También tengo que ir a la casa. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Oh, un mensaje de texto. Querido chica chisme. Recibiente, mi novio y yo hemos sido peleando mucho. No sé por qué. Nuestra relación está cayendo aparte. Ayúdame, por favor. Quiero arreglar nuestra relación porque le amo. Pero no sé si nos fuimos destinados. ¿Debo romper contigo? Sinceramente, Anónimo. Querido Anónimo, entiendo tu situación. Pienso que si tú le amas, hablas con tu novio. Tratas darse cuento de la problema. Si es amor, todos resultarán. Buena suerte, chica chisme. Hola, chica. Hola, ¿cómo estás? Eh, yo soy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No hubiera ido. Estamos peleando. ¿En qué? Ella me dice que nosotros no pasamos mucho tiempo juntos. ¿Tú lo piensas? No pienso. Ya es estúpido. ¿Por qué? Quizás un día quiera ser contigo más. Pasamos tiempo juntos más que suficiente. ¿Pero por qué? ¿Ella no lo piensa? Creo que es porque ella tiene más amigos que yo. Así, ella tiene menos tiempo para pasar conmigo. Y además, ella está en muchos clubes de espíritu. Ella debe crear tiempo para ti, aunque ella tiene otros amigos. Quizás si ella dejara algunos clubes, ella tendría más tiempo. Quizás si ella tiene menos tiempo para pasar conmigo. No me importa. Ah, ¿quién no empezó a hacer ella? No sé. Pienso que nosotros dos lo esperamos. Pero también pienso que ella es el momento. Yo veo. ¿Qué vas a hacer? No sé. Eso es porque yo estoy hablando a ti. ¿Puedes ayudarme? Quique, ¿tú debes hacer que tú crees que tiene razón? Pero no sé qué razón. Si tú has tenido suficiente, rompes contigo. Y si no he tenido suficiente, ¿te quedas contigo? ¿Cuál de vos haces? Sigue a tu corazón. Si tú la amas, te quedas contigo. Por otra parte, si no eres seguro, debes romper consigo. No vienes confundos. Yo quiero ir a ir a construir. Gracias. Gracias. Nosotros tenemos que ir. ¿Qué? Tu ves, nuestro relato. ¡Fúrgele! Nuestra relato es muy buena. Te amo y me amas. Sí, pero estamos peleando mucho. ¿Te peleamos por qué? ¿Por qué? Sí, pero no estoy feliz con ti. ¿Quién eres feliz con? ¿Quién eres feliz con? ¿Tú no eres como de ti? ¡De ti! Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí ¡Qué duro de distracción! ¡Qué dulce sensación! Y ahora que andamos por el mundo como eres y vení... ¡Ah, soy muy confusa! ¿Por qué? ¿Qué es por bueno? Pues, es Enrique. Tengo un secreto muy importante. ¿Qué es? No. No. Me gusta Enrique. ¿Qué? Yo sé, no es bueno, pero Enrique es muy simpático y también es inteligente. Y mira, recientemente Enrique y Julia han tenido muchos problemas. ¡Este es cierto! ¿Qué están pidiendo hacer? Estoy esperando que puedes ayudarme. ¿Puedes hablar con Julia y chatas comerciales romper con Enrique? Estoy de acuerdo. Ellos están luchando constantemente. Pero, ¿a qué idea? ¿No trabajan? Ahora es el tiempo perfecto. Necesita trabajar. Irei trabajar. Enrique, él es mío. Iré a hablar con ella. Tú, Enrique, sois una mejor pareja. Gracias, chica. Tú eres el mejor. Ay, no problema. Estoy contenta para ti. Te amo. Pues, tengo que ir a la clase. ¿Qué clase? La clase de matemática. ¡Ah, qué aparida! Yo sé. Me diste acertar. Se llamo. Nos vemos. Hasta la vista. ¡Ah, sin calor! Mensaje de texto. Querido chica cisne, he estado probando dividir mi amigo mejor y su relación porque me gusta el novio de mi amiga mejor. Debo dividirlos o debo mantenerme fuera de la situación. Sinceramente, Anónimo. Querido Anónimo, si el novio de tu amiga te quiere, tienes que seguir haciendo lo que están haciendo. XOXO chica cisne. ¡Ay! Enrique no me quiere. Usted está reaccionando de forma esperada. Sí. Usted no debe ser aquí, pero le amo y le encanta Ceci. ¿Has dicho que ama Ceci? ¡No! ¡Dios mío! ¿Usted no entiende? Ceci es una buena chica. ¿Cómo? ¿Piense que? ¡Eras mi amiga! ¡Ay, ay, 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 ay! No estoy teniendo a su lado. No debería, pero como ella no podemos hacer nada al respecto. Usted tiene razón. Usted tiene razón. Oh, bueno. No necesito, es Miquel. ¡Dame el teléfono! ¡Ahora! ¡Ahora! No. No, no, no. Sí, 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 sí. No, 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 no. ¿Quién es un anónimo? ¡Dame el teléfono! Sí. El novio de tu amiga te quiere, tienes que seguir haciendo lo que están haciendo. XOXO chica chisme. ¿Es chica chisme? ¡Chica chisme?! ¡Sيا, chica chisme! Chica ch udah donde está y también con todo. Y ya olete el teléfono y sencill Sytres aipar balance en parte de un teléfono.